Definitivamente, si se puede jugar Fortnite utilizando una pantalla Fire TV o también puedes utilizar Amazon Fire TV Stick 4K. Recuerda que debe de ser una versión 2024. Entonces, en definitiva, si se puede jugar Fortnite, te explicaré paso a paso cómo jugar Fortnite utilizando tu Amazon Fire TV Stick. En este caso, mi pantalla es un Smart TV y le conecté un Fire TV. Te lo voy a dejar aquí en esta imagen. Pues este es el único dispositivo que es compatible. Presionamos o mantenemos pulsado el botón de Alexa y decimos Xbox. Este es el Tren Maya. El Tren Maya. Súbete, súbete al Tren Maya. Ahí está. Me subí al Tren Maya. El Tren Maya, el Tren Maya. No manches. Vamos, vámonos. Me subí al Tren, me subí al Tren. Vamos a ver los pasos para poder jugar Fortnite. Únicamente presiona este botón Xbox. Vamos a abrir la aplicación de Xbox. Presionamos Enter. Y recuerda que no necesitas una membresía para jugar. Después tienes que iniciar sesión con tu usuario y tu contraseña de Xbox. Para entrar, pues en este caso, con tu cuenta de Fortnite de Epicland. Y después de eso, mira, en esta parte tienes que iniciar sesión con tu usuario y tu contraseña. Por ejemplo, a mí me aparece como YouTuber 8907. Puedes apreciar que mi conexión a internet dice que sin conexión. Por ejemplo, aquí dice cerrar sesión. No lo voy a cerrar. Y para que veas que el programa pues está completamente abierto. Vamos a abrir Fortnite y presionamos Enter. Recuerda que el único juego que se puede jugar sin Game Pass Ultimate es Fortnite. Dice preparando para jugar. Presiona Enter. Bueno, hasta este momento creo que es el único juego. Después dice emparejar un control. Presionamos Enter. Y aquí vamos a tomar el mando de Xbox. Y vamos a tomar las pilas. Recuerda que también son compatibles los Joy-Cons y todos los mandos. Te los dejaré en la descripción de este video. Mantenemos presionado el botón de X y el botón de sincronización. Que es este botón que viene en la parte de atrás. Lo mantenemos pulsado. Va a parpadear muchas veces. Y aquí me dice que el dispositivo está como conectado. Ya me lo detectó. Presionamos emparejar un control. Xbox. Emparejar. Se está esperando al dispositivo que se conecte. Puedes apreciar ahí. Está buscando un control. Después lo va a conectar inmediatamente. Dice que Xbox Wires Controller. Me lo detecta. No sé si se alcanza a ver ahí. Que me lo detecta como Wires Controller. No sé si se alcanza a ver en esta parte. Dice Xbox Wires Controller. O Wires. No sé cómo se pronuncia. Y presionamos emparejar. Puedes ver que el mando ya se emparejó. Te aparece una palomita. Y pues puedes ver que el mando está completamente sincronizado. Ya está sincronizado. Puedes apreciar ahí en la parte de abajo. Terminar de emparejar. Ok. Vamos a presionar el botón. Cualquier botón. Por ejemplo este botón de A. Ya que lo conectamos. Puedes ver que ya lo puedo utilizar perfectamente. Voy a abrir por ejemplo Fortnite. Y presiona el botón de A. Ahí está. Puedes ver que aparece jugar. Presiona nuevamente el botón de A. Se detectó una red 2.4 GHz. Dice presiona de todos modos. Aquí en esta parte. Vamos a jugar directamente en vivo para que veas cómo funciona. Fortnite. No estamos haciendo ningún tipo de interrupción. Dice iniciando sesión en la nube de beta. Recuerda que esta es una beta. Vamos a esperar a que me cargue Fortnite. Esperamos algunos segundos. Estamos completamente indirecto. Ahí está. Mira Fortnite. Actualizando. Iniciando sesión en Fortnite. Posiblemente te pide que inicie sesión con tu usuario y tu contraseña de Epic LAN. Es decir de Fortnite. Se está conectando a internet. Esperamos algunos segundos. Y que me lo detecte. Estamos completamente en directo. No seas impaciente. Recuerda que estamos utilizando una conexión de baja velocidad. Iniciando sesión. Esperamos. Mira aquí me detecta como YouTuber 8907. Es decir mi cuenta de Xbox se loguea automáticamente. Y presionamos atrás. Vamos a bajarle un poco el volumen. Porque posiblemente esto tenga derechos de autor. Y no quiero tener problemas. Ahí está. Mira. Vamos a jugar por ejemplo. Presionamos jugar. Vamos a jugar una batallita. Mira por ejemplo aquí dicen solitario. El modo dúo. Vamos a jugar un solitario. Después. Presionamos jugar. Presionamos el botón de Y para jugar. Se está emparejando. Y vamos a esperar a que mi conexión me lo detecte. Ahí está. Estoy utilizando el mando. La verdad. Va a tardar un poquito en emparejarse. Porque recuerda que la conexión es un poco lenta. Pero ya es posible jugar Xbox. Preparándose. Ahí está. Le bajé el volumen. Porque como tiene derechos de autor la música. Entonces no quiero tener problemas. Pero en este momento se está escuchando la música de la batalla. Mira. Ahí está como conectando. Se ve bastante bien ahí el gameplay. Únicamente te quería mostrar un pequeño gameplay. Para que veas como funciona. Sin cortes. Ahí está. Ya lo estoy jugando. Lo estoy jugando perfectamente. El mando funciona bastante bien. Checa, checa. Mira. No tiene ningún tipo. Bueno. Sí tiene. Este es el mejor mando para jugar. El de Xbox. Mira. Wow. La verdad. Se ve bien. A pesar de que mi conexión a internet es un poco lenta. Las gráficas se ven decentes. Pero pues tampoco esperes. Mira. Estamos corriendo ahí. Se ve bastante fluido. Hasta este momento no tengo ninguna queja. Yo no soy bueno para jugar. Así es que. Únicamente te quería mostrar. Pues cómo se visualiza. Esperame. Esperando. Esperando. Ahí está. No. Yo la verdad no soy. Soy pésimo para jugar. Pero únicamente te quería mostrar una pequeña prueba. Aquí. La verdad. Yo. Soy un manquísimo jugando Fortnite. Mira. Aquí está. Para que veas que estoy jugando con el control. Porque mucha gente dice que. Que no juego con el control. Pero si mira. Ahí está. Me estoy moviendo la cámara. Ahí está. Mira. Ya estamos en el. Pues vamos a lanzarnos en el paracaídas. Ahí está. Estamos despegando. Estamos siendo completamente en directo. Para que veas cómo funciona esto. Me estoy utilizando el control. Vamos a despegar. Aquí. Aquí en esta parte. Aquí. 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 Ahí está. Nos lo vamos a quitar el control. Porque ya no queremos ver el control ahí. Vamos a aterrizar en esta parte. Y pues únicamente estoy haciendo el gameplay. Para que veas cómo funciona. Ahí está. Voy a pararme aquí. Porque quiero manejar este carrito. Vamos. Vamos. Aquí. 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 ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Soy un pésimo. A ver. Súbete. Súbete. ¿Cómo me subo? ¿Cómo me subo? Dice que presiona el botón de. ¿Se requiere una tarjeta de reinicio? ¿Por qué? Trepar. Aquí está. Ah. No se puede. Bueno. Pues vamos a jugar. No se puede jugar. No se puede subirse al vehículo. Ah. Alguien me está disparando. Soy pésimo. Entonces, amigos. La verdad. Sí se puede jugar Fortnite. Con el Amazon Fire TV Stick 4K. Recuerda que deben de ser modelos recientes. Es decir, 2024. Porque si tú juegas con el 2023 posiblemente no te deje. O también la pantalla. Puede ser la pantalla. O también puede ser el stick. Pues únicamente estamos haciendo el gameplay. Pues la verdad. Me gusta mucho. A pesar de eso no se siente latencia. Ahí puedes. Ahí puedes ver cómo soy pésimo jugando Fortnite. Pero únicamente te quería mostrar cómo se visualiza. Está compatible. Es decir, no hay una aplicación directa. Para poder descargarla únicamente. Ah, mira. Sí puedo conducir. Sí puedo conducir. No manches. Ah. Wow. Fortnite. Fortnite. Uh. 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 Ah. Esto sí me gusta. Esto sí me gusta. Rapidez. Y bien, amigos. Ya sabes cómo jugar Fortnite. Es en Fire TV Stick 4K. O con la pantalla. También es completamente compatible. Sin necesidad de tener una membresía activa. Únicamente descarga la aplicación de Xbox. Y puedes jugar directamente Fortnite. Únicamente inicia sesión con tu usuario y tu contraseña. Y listo. Espero que este video te haya gustado. Dale like. Suscríbete. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por tu visita. Y recuerda que puedes conectar controles de otras consolas a tu Fire TV. Y los enlaces te los dejo en la descripción de este video. Adiós. Chequen ustedes. Uh. ¿Qué? Ah, mira. Un tren. ¿Me podré subir en un tren? Ah. ¿Cómo se podrá subir un tren? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se podrá subir? ¿Cómo se podrá? ¿Cómo se puede? No manches. ¿Se podrá? Alguien que me explique. ¿Cómo subirse al tren? Ese es el tren Maya. El tren Maya. Súbete. Súbete al tren Maya. Ahí está. Me subí al tren Maya. El tren Maya. El tren Maya. No manches. Ah. Vamos, vámonos. Me subí al tren. Me subí al tren. El tren Maya. El tren Maya. El tren Maya. Bueno, ahora sí. Nos vemos en otro video. Adiós. Adiós. Adiós.